¡Un, dos, tres, pedales! ¡Gracias! Hasta que venga el virus que podrá estar No, estaré así todo el rato, levantándome y levantándome Está bien ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Oqué tipo! ¡Eh! ¡Oqué tipo! ¡Que bueno! ¡Hombre! ¡Placa! ¡Muchas! ¡No! ¡A Huelga ¡Vá! ¡A Huelga! ¡Llegamos, llegamos! ¡Llegamos! 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 . . . . . . ¡Va, va, va! ¡Va! ¡Llega! ¡Va! ¡No! ¡No! ¡Qué bien! ¡Oh! ¡Wow! ¿Tú cornes, no? ¿Córneros llega? ¿Eh? ¡Déjame y pare! ¿Cómo fue el gol? Fue por allá, un centro, del centro del campo. ¿Habó un fallo o no? Fue con base de barrera. Pero es que... ¿O no? Ah, vale. Si no ganamos hoy, adiós. Adiós.